Hipersexualización o sexualización temprana de infancia y adolescencia, como habla esta proposición o de ley. Pero es que mete en el mismo lugar a niñas y niños, pequeños y a adolescentes que son menores de edad, hasta los 18 años. No sé, tal vez estaría bien definir a qué estamos llamando sexualización temprana, con ejemplos, con estudios, que por cierto desde el feminismo se hacen muchos, para una vez acotado ir al problema real, al problema patriarcal, que subyace en este asunto. Una frase literal de esta proposición no de ley. Los menores de hoy viven inmersos en una realidad llena de connotaciones sexuales que pueden imitar o bien asumir, no por iniciativa propia, y que van a marcar su desarrollo adelantando la vivencia de las diferentes etapas del crecimiento, perdiendo los valores esenciales y los verdaderos cimientos de la autoestima. Pues bien, a priori suena razonable. Efectivamente, los roles de género nos están conduciendo a ser aquello que no queremos ser sin libertad, al servicio de una estructura de dominación machista. Pero cabe preguntarse, a tenor de su enmienda de hoy a la totalidad de la ley de igualdad LGTBI, si en el fondo no habrá también algo que moleste, que tiene que ver con la diversidad de sexualidades, relaciones, amores y afectos. Si esa realidad llena de connotaciones sexuales, es para ustedes también una pareja lesbiana besándose y conciben eso como un problema, cosa que no se nos ocurriría si no hubiéramos visto la enmienda a la totalidad que hemos visto hoy. Si tanto les preocupa la infancia, su protección, su bien superior, ocúpense más que de hacer proposiciones no de ley, de legislar y poner recursos contra las amenazas a la vida y la integridad de las niñas y niños de adolescentes que sufren violencia machista o agresiones y amenazas y sufrimiento por razón de sexo. Ocúpense de la ley de igualdad 3.2007 y de que organismos como el Observatorio de Publicidad funcionen. Porque a día de hoy el Observatorio de Publicidad, relevantísimo en el contenido de esta proposición no de ley, no está funcionando ni nos está dando informes de todo aquello que se viene denunciando. En definitiva, nuestro grupo confederal siempre va a apoyar medidas contra la sexualización de la infancia porque es una herramienta atroz del patriarcado contra niñas y niños, contra mujeres jóvenes, contra nuestra libertad de circulación, de vivencia, de sexualidad. Pero esta PNL es un conjunto de generalidades que en el mejor de los casos esconden ineficiencia. No acota edades, no define, no cita fuentes feministas en este asunto. Y en el menos amable de los casos es una velada intención de ocultar diversidades acosándolas de hipersexualización. Así que nuestro grupo parlamentario se va a abstener.